Las novedades en la causa por el contrabando de armas a Bolivia durante la gestión de Mauricio Macri hay un nuevo imputado y ese nuevo imputado es un gendarme que se entiende fue el vínculo con la policía de Bolivia el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial sumó hoy como imputado en la causa por contrabando agravado a Bolivia durante la gestión de Cambiemos al comandante de gendarmería Adolfo Héctor Caliba es considerado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019 en ese expediente ya se encuentran imputados, esto es, desde el 16 de julio pasado el expresidente de la nación Mauricio Macri, sus ministros de seguridad y defensa Patricia Bullrich y Oscar Aguad el entonces embajador de Bolivia Normando Álvarez García, el director, ex director general de la Gendarmería Nacional Gerardo José Otero y los entonces directores de logística y operaciones de esa fuerza Rubén Carlos Jaworski y Carlos Miguel Ricalde respectivamente la semana pasada recordemos Macri designó como abogado defensor para este caso al ex fiscal Pablo Lanuse Bullrich al abogado Julián Curi y según informaron fuentes judiciales Caliba va a compartir el abogado con Otero y con otros imputados de la Gendarmería Nacional el fiscal Navas Real presentó hoy la ampliación de la acusación ante el juez Javier López Vizcayar que le había corrido vista de los nuevos elementos aportados al expediente por los ministros Martín Soria Sabina Frédéric y por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Mercedes Marco Del Ponte